Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas, soy una dama divina No soy bombón suculento, no presumo de buen cuerpo Si te echas unos tequilas, soy una dama divina Me parezco a Shakira, no tengo nada de la niña No tengo nada de Beyoncé, tampoco de la bella Maribel No tengo aires de la doña, y con talía nada que es No tengo boobies de tetaní, ni las compas